Música Campeones, campeones, oe, oe, oe Quiero pedir un aplauso a ustedes, a todos los jugadores, a todos los que participaron Ustedes fueron las estrellas de este interclub de esta semana Adicionalmente, quisiera seguir agradeciendo esta formidable idea que tuvo la Federación En manos de Rafael Barrios, en insistir en la realización de interclubes Siempre he dicho que la primera televisión siempre sale fácil, la segunda es la más difícil Pero esto ya agarró impulso y vamos adelante sin parar la cuenta de estos interclubes Muchísimas gracias a la Federación por este impulso Quiero felicitar al equipo de Guataparo, campeones de esta edición Por el segundo año consecutivo, un aplauso para ustedes Mi querido equipo de la abuelita, solamente les quiero decir que morimos con las botas puestas El año que viene continuamos y la tercera es la vencida En este buen equipo, muchísimas gracias por participar Y los dejo en manos de Rafael Barrios Que nos va a dar la despedida y empezamos con la premiación Gracias por venir una vez más Muy buenas tardes a todos, damas y caballeros aquí presentes La bonita country club, muchísimas gracias por haber sido la sede de este espectacular torneo Guau, por favor Frank, la foto de todos esos jugadores, de todos esos clubes, de todos esos equipos Impresionante lo hermoso que se ve este fairway del hoyo uno Con todos estos uniformes, con todas esas agrupaciones Con todo ese gol vibrante que tenemos aquí en Venezuela En todos los clubes de Venezuela Qué buen gol hemos tenido esta semana De verdad que ha sido espectacular verlos competir, verlos sufrir, verlos sudar Vean y dense cuenta a todos Cómo el esfuerzo paga Guataparro country club, con su copa presidente Con su rider rookie contra propio Se llevan la copa del Intercube Porque fueron los que más trabajaron, los que más se esforzaron Y además, repiten Increíble la victoria de Guataparro Felicitaciones nuevamente a Guataparro Y a todos los que participaron Especialmente los que vinieron de muy lejos Maracaibo, Barquisimeto, el Bucu Gran esfuerzo que hicieron esos clubes para estar aquí Les agradezco enormemente que lo hayan hecho Pero estoy seguro que todos ustedes Todos los que están aquí El año que viene Van a venir por más Y se van a preparar mucho mejor Y va a ser más doble y más reñida la competencia Hemos tomado nota De muchas solicitudes Y muchas sugerencias Es decir, una categoría Que sumen Que todos suman Que duran más Que el año que viene Tendremos el Intercube Que todos desean Y además les doy la primicia Será en Guataparro Los campeones se llegan a su base En el Intercube Y quiero darle también Y invitar al presidente de Guataparro Que me acompañe en un momento Por favor Juan Ven aquí Porque delante de todos Quiero comprometerte Hoy ha ganado toda Venezuela Esto no es un triunfo de la federación Esto no es un logro de nadie Ni en la voz directiva Ni personal Esto es un logro de todos ustedes El Intercube tenía 15 años Que no se realizaba El año pasado Con el apoyo del Country Club Lo pudimos realizar Quedó muy bueno Y todo el mundo Quiso repetir Todos los que jugaron el año pasado Están de nuevo aquí Se sumaron nuevos clubes Estoy seguro que el año que viene Se van a sumar más clubes Y quiero agradecer a Guataparro Que tomó la iniciativa Y el deseo de llevarlo adelante Y bueno Que se comprometan Y con todos ustedes De ser un gran evento Muchas gracias Bueno ¡Arriba Guataparro! Bueno Primero que nada Darles las gracias A la Federación Venezolana de Vol Por el inmenso y esfuerzo Que ha venido realizando Para el rescate De los intercubes Aquí en Venezuela ¿No? Sabemos las circunstancias Que atravesamos Y estamos conscientes De que las podemos vencer Muchísimas gracias también Al presidente de Lagunita Por ser el excelente anfitrión Que fue Lagunita Contriclub Muchísimas gracias Por todas las atenciones Que recibieron Todos los golpistas Por supuesto Darles las gracias A todos los clubes del interior Que hicieron el gran esfuerzo En venir aquí Hasta Caracas Para poder realizar Y que el intercubes Sea un éxito Una vez más Por supuesto Felicitar A todos los jugadores De Guataparro Contriclub Que revalidaron el título Son unos campeones El orgullo de Guatapareño Quede en alto Y oficialmente Me comprometo Ante la federación Y ante todos los presentes Que Guataparro va a ser El anfitrión De los intercubes 2020 Así que Allá los esperamos Guataparro va a ser su casa Los vamos a recibir Con los brazos Muchas gracias Buenas tardes ¿Cómo estás? Juan Domínguez Presidente de Guataparro Contriclub Bueno como te venía comentando Previa aquí a la entrevista Venimos Desarrollando el torneo Interclubes Con la sede Aquí en La Lagunita Desde el día miércoles Que comenzó este evento En categorías Campeonato y Primera Hoy nos tocó jugar El último día El día decisivo Contra Un rival directo Como fue La Lagunita Un digno rival Nos tocó el enfrentamiento Directo el día de hoy Y teníamos que ganarlo Todo hoy Para poder quedar campeones Y eso fue exactamente Lo que hicimos Ganamos todo Para poder quedar campeones El día de hoy A La Lagunita en su casa En relación a las impresiones Del torneo De los competidores Que tienen ustedes ¿Qué nos podrían informar Al respecto? Mira Sumamente complacido Con la gran organización De la FBG La FBG Viene haciendo un esfuerzo Increíble En el rescate De lo que es el torneo Interclubes Este es el segundo año Consecutivo Que se realiza el torneo Después de más de 14 años Sin torneo Interclubes El año pasado fue en el country Este año aquí en La Lagunita Un gran esfuerzo Y por supuesto El gran esfuerzo Que hacen los clubes Sobre todo de la provincia Para poder llegar A participar en este torneo Y prepararse Para nosotros El año pasado Quedamos campeones Este año Vinimos a revalidar el título Tenemos más de 6 meses De preparación Para poder haber logrado Este objetivo Que finalmente Alcanzamos el día de hoy De verdad que es sumamente Complacido Y la organización De La Lagunita De verdad que Con su presidente Con su junta directiva El presidente Carlos Mallorca Con la junta directiva De ellos Muy complacidos Esto es una gran forma De estrechar lazos Entre los clubes A nivel nacional Y es una prueba De que en la unión Y trabajando en equipo Se logran unos resultados Muy satisfactorios Que tanto el país necesita Muchas gracias En su invitación El presidente Muchas gracias a ustedes Buenas tardes Mi nombre es Alfredo Betancur Soy directivo Del club Iscaragua Contra el club Y bueno Estamos aquí Disfrutando De verdad De un gran torneo En las canchas De La Lagunita Contra el club Ha sido un torneo Espectacular Interclubes Organizado por La Federación Venezolana de Golf De verdad Que las expectativas Han sido superadas Y estamos seguros Que cada año Será un torneo Mucho mejor Aprovecho también De verdad Para felicitar A mi club Iscaragua Que ha logrado Imponerse En varias de las categorías Por ejemplo Se impuso En la categoría De damas De primera categoría Se impuso En la segunda categoría De caballeros Y se impuso En la categoría Más importante Que es la categoría Campeonato Con esto Estamos muy satisfechos Del nivel de golf Que se está En este momento Desarrollando En el club Iscaragua Y esperamos Que bueno Sigamos adelante Y que cada día Sea mejor La verdad Que muy contentos Con estos resultados Para nuestro querido club Y por supuesto Para el deporte Del golf Que ha sido Como te digo Un resultado Tremendo Pues entre toda La comunidad De asociados A los clubes De Venezuela Muy buenas tardes Mi nombre es Oscar Vacía Soy el presidente De la comisión de golf Del Escaragua Country Club Directivo Del Escaragua Country Club Y tengo el gran honor De ser uno De los capitanes Que llevó A nuestro equipo A la victoria Bueno Somos campeones En damas De segunda categoría Somos campeones En caballeros De segunda categoría Y somos campeones En campeonato Gracias al señor Mauri Gedali Que fue el que Digamos El artífice De toda esta estrategia Un gran capitán Capitán principal Estamos muy contentos Y queremos dar las gracias A la FBG Por organizar tan gran Magno evento Y a nuestros anfitriones La unita Country Club La belleza de cancha Soy Atención Fue impecable Estamos muy agradecidos Por traer Cada vez más unidos Los lazos Del Golf En el Sol Oscar ¿Cómo se espera Para el año que viene Ese gran equipo De golf En Escaragua Country Club? Bueno Como ustedes sabrán El ganador absoluto Del evento Fue Guataparo Ellos Ya tienen Otorgado El evento Para el 2020 Escaragua Country Club Seguirá trabajando En su golf Seguirá trabajando En su entorno interno En mejorar Nuestra institución Y allí estaremos presentes Para darles la pelea En el 2020 A Guataparo Country Club En su casa Así que espérenos allá Muchachos Vamos por ustedes Saludos a todos Y felicitaciones A todos Los competidores Gracias por ver el video Gracias por ver el video A todos A todos A todos A todos A plastic